Lo que hicimos en noviembre sonrío al descubrir tus primaderas para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Y reí porque me amaste con todos tus seres Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no